¡Hola gente bonita! Bienvenidos una vez más a mi canal y a otro de mis vídeos. Para los que no me conocen, yo soy Nana y mi canal de Nana India Vlogs. Soy una mexicana musulmana viviendo en la India, ya tengo aquí 5 años, estoy casada, tengo 3 hijos y ¿qué más les puedo resumir? Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema un poco interesante, bueno más bien diría muy interesante, que es acerca de 10 cosas que no deberías hacer en la India, que debes evitar a toda costa, para que cuando vengas a visitar este país, o simplemente si quieres saber alguna curiosidad de otro país, pues lo sepas. Y espero que disfruten mucho este vlog, si les gustan los vlogs así, no se les olviden dejarme en los comentarios todo lo que ustedes opinan sobre este tipo de vlogs también, es muy importante para mí, porque me ayuda también a crear contenido, planear contenido. Y no se les olviden de irme en mis redes sociales como Instagram, Facebook, y pues ahí los veo por allá, también les estoy actualizando de cosas que hago con mi vida, cosas de la India, culturas, curiosidades, etc. Y bueno, como les digo, el día de hoy el tema es 10 cosas que no deberías hacer en la India. Bueno, la primera cosa es... Bueno, ya que estamos abriendo el vídeo, sería el saludo, ¿no? En India debes saber cómo saludar correctamente a las personas. Debes evitar saludar a todos de una forma y también evitarte situaciones un poco incómodas. En India, por ejemplo, hay diferentes tipos de religiones y cada religión tiene sus saludos. Si tú ves a una persona que es de la religión hindú, normalmente se saludan con un namasté, que le hacen así, juntan las manitas y le hacen namasté. O si ustedes también se encuentran con musulmanes, como por ejemplo, como yo, nosotros no saludamos con la palabra de namasté. Nosotros saludamos con la palabra asalamu alaykum. Pero bueno, generalmente asalamu alaykum lo usamos entre musulmanes. Si ustedes ven a otro musulmán en la India, pueden decir simplemente buenas tardes, buenos días, buenas noches, como ustedes gusten. También es muy importante hacer pie, que en la India no se usa dar la mano, ¿no? Bueno, en nuestros países, por ejemplo, en mi país, México, es muy común dar la mano y dar un beso cuando te presentas con alguien o saludas a alguien. Y en India eso es totalmente un no lo hagas. Así que esta es la número uno de cosas que no se hace en la India y es dar la mano al saludar al sexo opuesto, ¿no? Por ejemplo, mujer con mujer sí, hombre con hombre sí, pero no mujer con hombre, mujer con hombre, ¿saben? Tienen que evitar eso. Casi siempre los saludos es con la mano así o así. Casi siempre no hay contacto como físico cuando saludamos a las personas. Y bueno, ese fue el número uno. El número dos es evitar temas de política y religión. Son temas muy sensacionales en la India, son temas muy controversiales y la gente aquí es un poco fanática con temas de religión y de política. Así que si no se quieren meter en problemas y quieren tener una estancia amena aquí en este país, eviten hablar de estos dos temas. Algo muy interesante que también tienen que saber, y este es el punto tres de cosas que no debes hacer en la India, es señalar con los pies. Que los pies no apunten a una dirección específica también es muy importante y no señalar como que con el pie. No sé si me entienden, pero bueno. También es importante que con los pies, por ejemplo, no los suban a las sillas donde otra persona se va a sentar. O también que los libros no estén en el piso. Es de muy mala educación que eso pase. Y los pies son considerados impuros en la India. No con todas las personas, pero gente que tiene estereotipos. Y para saber ustedes que gente tiene estereotipos, pues es muy difícil. Así que eviten señalar con el pie y usar sus pies para cosas innecesarias. Entonces, el número cuatro sería vestir modestamente. Sí, ya sé. Como puede escucharse, es como... Así como tú, nana. No, no como yo. No como yo. Yo soy musulmana y yo uso mi velo por mi religión. Pero a lo que me refiero de modestamente es ropa que no llame mucho la atención o que haya saber que ustedes son extranjeras. Ya que eso va a promover que las puedan hacer un fraude o algo por el estilo. Así que intenten vestirse lo más modesta, que no llame la atención posible. No mostrar escote. De preferencia, no mostrar las piernas. Eso también es por respeto. Muchos de las personas aquí en la India prefieren que la mujer se cubra, excepto por el estómago. Pero bueno. Entonces, si quieren estar aquí a gusto, cómodamente, sin miradas extrañas, vistos modestamente cuando visitan la India. Y ese es el número cuatro. El número cinco sería cuenta tu cambio. Sobre todo si eres extranjero, cuenta siempre tu cambio. Porque la gente aquí piensa que tú no cuentas o que no sabes de los billetes y toma ventaja. Sobre todo en lugares turísticos, lugares donde tienes que parar por un pasaje de bus, o sea, de camión o de tren. Y también es muy importante que sepan que aquí en la India, por ejemplo, tienen una costumbre un tanto molesta. A mí no me gusta porque siento que no me toman en cuenta. Y es que cuando vas a tiendas a comprar, no sé, cualquier cosa. Un refresco, unas papas, un pan, lo que sea. Y no tienen cambio, te dan dulces. Te dan dulces de cinco rupees, de diez rupees, de un rupee. Que, pues, bueno, así como que eran cien rupees y me diste veinte dulces de un rupee. O sea, ya son veinte rupees menos. Y la gente lo hace sin preguntarte o considerarte. Es algo un poco molesto porque, pues, si tú vas a la tienda y les quieres pagar con esos dulces, no te los van a tomar en cuenta. Y créanme que yo ya lo he hecho. Una vez sí logré que me tomaran en cuenta esos dulces porque me insistían que me los iban a tomar en cuenta y los guardé en mi cartera. Y un día regresé al súper y estaban, bueno, no estaba el mismo muchacho que me dio los dulces. Pero de todas formas, si ustedes abren la caja y si ustedes ven su cajita de dinero, donde ellos tienen, pues, el dinero de las compras, siempre va a haber dulces ahí, ¿no? Entonces yo estaba pagando y me faltaban diez rupees, ¿no? Y yo abrí mi cartera y saqué diez dulces y los pagué. Y me dijeron, ¿qué es eso? Y yo, no sé, tú me los diste. Pensé que era dinero en tu establecimiento y no les quedé otra más que aceptarme los dulces. Así que pongan mucho ojo en eso. Siempre revisen su cambio y corroboren que les den la cantidad correcta. Ese fue el número cinco. El número seis es algo que de veras no deben de hacer por ninguna circunstancia a pesar de cualquier cosa, sobre todo si están en el norte de la India y es hablar de carne de res. No hablen con nada que tenga que ver con carne de res. No pidan carne de res en los restaurantes. No pregunten dónde pueden conseguir carne de res. Y también intenten ser respetuosos con las vacas. Así como puede sonar un poco loco, en India las vacas son sagradas y la gente se toma muy en serio ese tema. Si ustedes llegan a pedir res o por error hablar de ese tema, puede ser muy incómodo para ustedes o puede meterlos en una situación muy difícil aquí en este país. Así que evítenlo a toda costa y si vienen a la India pues háganse la idea de que la mayor parte de la gente aquí es vegetariana. Encuentras muchas, muchas opciones vegetarianas pero también puedes encontrar pollo, chivo, borrego y bueno, ciertos otros animales también pero no res. Al menos no en el norte. En unas partes del sur de la India como en Kerala o también en Cálcata pueden encontrar res pero no aquí en Delhi. Así que mucho cuidado con eso es un asunto de mucha seriedad. No lo hagan en la India. Esto es la número 6. El número 7 sería evitar fraudes en los taxis o en los taxis que sean públicos, ¿no? Porque aquí muchos toman ventaja de que como son extranjeros y no conocen el país los terminan llevando a otros lugares o terminan inventándose que ese lugar donde ustedes iban los cerraron pero él conoce un lugar similar que los puede llevar y ellos terminan agarrando comisión de ese lugar. Les venden las cosas mucho más caras de lo que es normalmente y pues bueno, ustedes ya no fueron al lugar que querían visitar. Esto también incluye hoteles. Si ustedes van llegando a Delhi intenten mejor pedir un Uber o aquí en India también tenemos la aplicación Hola y es mejor porque van a tener la tarifa especial que es exacto a lo que todo mundo aquí en la India paga y los van a llevar a su destino sin fallas. Si ustedes toman un taxi público es muy difícil que no les puedan hacer un fraude porque hay gente que nada más está esperando la oportunidad de hacerlo y a lo mejor puede sonar un poco raro pero a lo mejor les dicen que hasta el hotel donde se quedaban ya no está y los llevan a otro lugar. Así que tengan mucho cuidado intenten evitar los fraudes y nada más tomen transporte por ejemplo de aplicaciones que tengan renombre o también si pueden tomar otos por ejemplo los otos son como los taxis de aquí en la India pero no son necesariamente taxis para extranjeros como por ejemplo el aeropuerto así que en el aeropuerto sobre todo en el Uber el Ola o en el aeropuerto mismo también hay lugares de taxis con prepago y ahí no van a tener ningún problema. Tengan muchos cuidados con los fraudes hay bastantes fraudes aquí en la India de diferentes tipos y no dejen que los timen por favor ese fue el número 7 y el número 8 tiene que ver con algo que a todos nos incumbe que es el baño bueno lo he comentado infinitas veces en mis videos que es una de las cosas que más más batalla una extranjera por ejemplo que viene de occidente y no conoce el bidet que es la manguerita que te echa agua cuando vas al baño o por ejemplo las jarritas que usan aquí o cualquier tipo de cosas que usan para limpiarse al ir al baño como ustedes saben o si no lo saben en India no se usa el papel de baño no es común si hay disponible si lo pueden encontrar es más este es mi papel de baño por ejemplo no es el mejor del mundo porque en México yo estoy acostumbrada al papel de baño esponjocito suavecito con aroma lavanda con dibujitos y este es un papel un poco más sencillo más delgadito y como pueden ver nada más son dos hojas en vez de las 10 hojas que le ponen en México así que bueno de hecho este es el mejor que yo he encontrado aquí he encontrado otros aún peores que tienen como el papel de servilleta que raspan bastante así que no se los recomiendo y bueno en India el papel de baño sí es un poco caro el papel de baño de cuatro piezas aquí nos cuesta alrededor de de tres a cuatro a dólares americanos que serían cuatro rollitos de papel y como les digo la calidad pues no es la mejor así que pues bueno el papel del baño es una cuestión un poco interesante pero pero a lo que vamos es el número ocho que tiene que ver con las manos y a qué me refiero con las manos bueno como ya les mencioné no pueden no hay papel de baño en la India no tenemos la costumbre y la gente se limpia con las manos ya sé pero específicamente con la mano izquierda la mano izquierda es usada para todas las cosas impuras en India que tiene que ver por ejemplo como con limpiarse con la mano cuando vas al baño no no necesariamente tienes que agarrar todo con la mano primero te lavas te echas agua te limpias todo y luego pues ya no pero con la mano la mano generalmente queda limpia después de eso porque estás totalmente usando el agua pues como que agarras ahí la cajeta ¿verdad? pero una cosa que sí es muy importante es que con esta mano o con la mano izquierda solamente usamos para el baño o cosas impuras como agarrar el dinero no lo usamos jamás para comer para aceptar cosas para otras personas para dar cosas a otras personas ni para tomar agua la mano derecha sin embargo se usa solamente para comer y todo lo bueno ¿no? todo lo bueno para dar algo para recibir algo para comer para tomar etcétera así que la mano izquierda no la usen más que el baño y el dinero gente bonita otra de las cosas muy importantes que no deben hacer en India y esa es la número 9 de nuestra lista es no tomen agua del grifo por favor el agua del grifo en la India no es nada pura no es tomable no es bebible aparte que pues no es la más pura del mundo así que por favor eviten tomar agua del grifo eviten tomar agua de restaurantes y establecimientos que sea el agua abierta que no sepan de dónde viene y también eviten comprar agua con los vendedores de la calle siempre vayan a un establecimiento de confianza alguna tienda algún supermercado a comprar botellas de agua y eviten tomar agua de esa forma ya que aunque en India se acostumbra y las personas aquí en la India toman agua del grifo ellos ya están como acostumbrados o ajustados a ese tipo de agua pero nosotros los extranjeros que no venimos que no vivimos en India que no nacimos en India y que no estamos acostumbrados al agua de aquí puede ser un poco difícil y nos podemos llegar hasta enfermar así que eviten eviten a toda costa tomar agua del grifo comprar agua en la calle y más bien mejor si pueden llevar su botellita de agua sería mucho mejor o compren una agua embotellada por ejemplo esa es la marca más popular aquí en la India que es Bisleri Bisleri esta agua es confiable pero que está escrito así Bisleri porque hay unas que son fake que son piratas y no es el mismo bote le ponen Bisleri o Bisleri o sea le cambian el nombre pues así que tengan mucho cuidado de que sea la marca original y no la que rellenan ellos con quien sabe que agua de que procedencia así que el número 9 pues va a ser eso tengan mucho cuidado con el agua y el número 10 de las cosas que no deben hacer a la India y no la menos importante es no mostrar afecto en público por más que pueda parecer un poco extremo en India no es aceptable que entre parejas o entre esposos muestren afecto en el público con eso me refiero a abrazarse tomarse la mano darse un beso y lo que le sigue a eso no es posible que lo puedan hacer aquí en la India la gente se ofende la policía te puede aprender te pueden dar hasta cañazos hay gente que me ha tocado ver que le han dado un cañazo porque estaban un poco románticos en la calle o en un parque así que evítenlo a toda costa la gente aquí no tiene pelos en la lengua y te va a decir algo te va a decir la policía o te van a molestar así que cuando vengan a la India eviten a toda costa aunque sean extranjeros hacerlo porque si los puede poner en una situación muy delicada como les digo los pueden llegar a golpear los pueden llegar a molestar o cosas peores así que evítenlo a toda costa si no es necesario es mejor en privado sobre todo en este país así que bueno esa fue la cosa número 10 de cosas que no debes hacer en la India y definitivamente consejos muy buenos para su estancia en este país o para que también puedan hablar con su familia y lo puedan debatir en su casa y bueno gente bonita esto fue todo por hoy espero que les haya gustado este video de cosas así en la India déjenme en los comentarios que otras cosas les gustaría saber más si tienen dudas sobre algún tema también déjenme en los comentarios y yo los estaré leyendo haciendo temas haciéndoles más videitos de cosas que yo he aprendido en este país y no se les olvide suscribirse a mis otras redes sociales como Instagram Facebook si no se han suscrito al canal que esperan es gratis y me ayudan mucho ahí está el botón de la suscripción y déjenme un like déjenme un like si les gustó el video también compartan ya voy a dejar de promocionarme tan descaradamente y nos vemos en un próximo vlog los quiero mucho hasta luego bye chau